Muy bien, y Margarita Díaz también nos comenta, ¿estos jugos también pueden evitar la cirugía de la vejiga caída? Miren, hemos visto mucho resultado en cuestión de la vejiga caída porque ya no, una, aparte que ya no nos aguantamos a la hora de hacer pipí o de misionar, porque es importante que no nos aguantemos, porque precisamente, imagínense, está la vejiga y el hecho de que estemos reteniendo crea un cierto peso, entonces se va cayendo de cierta forma o se va haciendo mucho más flácida, entonces se va cayendo un poquito, pero sí nos ayuda mucho el baño de asiento, pero con agua fría, agua fría con hielo para que nos ayude mucho más a desinflamar, que se tomen las hierbas suecas, por supuesto, y en cuestión de jugos le ayudamos mucho en cuestión a los jugos enfocados al riñón, por ejemplo, el jugo de naranja, le vamos a poner piña, le vamos a poner pepino, alfalfa, manzana y una cucharada de germen de trigo. Es naranja, piña, manzana, alfalfa, pepino y una cucharada de germen de trigo. Eso le va a ayudar bastante, pero sí es importante que no nos aguantemos, inmediatamente, cuando tenemos ganas de orinar o esta reacción de orinar, inmediatamente tenemos que ir al baño. Ana Laura Gaitán también nos comenta, ¿qué jugos ayudan a mejorar la vista y participa para la rifa, Janet? Mira, hay un jugo buenísimo, buenísimo, que es licuar cuatro zanahorias, un pedazo de pimiento morrón rojo y jitomate. Cuatro zanahorias, un pedazo de pimiento morrón rojo y un jitomate. Se licúa esto bien, 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 bien y adelante, te lo puedes tomar y de verdad que sí mejora. Este remedio nos lo pasó una señora y dice, yo les quiero compartir un remedio buenísimo, que con el que me he mejorado y lo quiero compartir. Así es que de viva voz de una paciente que ya lo vivió, ya lo tomó y se mejoró muchísimo, háganlo. También el jugo de zanahoria con apio, perejil, betabel y la manzana, también nos ayuda bastante. Jugo de zanahoria, apio, perejil, manzana y betabel. Tómenlo diario, diario, diario y van a notar, si había vista borrosa, se empieza a corregir, vista cansada se empieza a corregir. Y también consuman mucho la papaya, consuman mucho también el melón, todo eso nos ayuda bastante. Irene Muñoz y Luisa Martínez nos mandan saludos, Janet, y que si podría repetir el tónico cerebral. Claro que sí, lo voy a repetir. Es licuar 10 almendras peladas, una cucharada de pasitas, una cucharada de germen de trigo, una cucharada de salvado, una cucharada de miel, licuar con alguna lechada, ya sea de almendras o de soya, la que gusten, 3 cucharadas de ajonjolí tostado y 3 cucharadas de amaranto natural. Sí, miren, este tónico cerebral, ahorita lo vamos a volver a repetir, es realmente muy bueno, se lo pueden dar a los niños también, y como tiene la ajonjolí refuerza mucho los huesos por la cantidad de calcio, entonces vamos a repetirlo para que lo anoten bien y lo tengan para sus niños, para todos, ayuda mucho al cerebro, es impresionante, es muy, pero muy bueno, ayuda mucho para la memoria. Licuar 10 almendras peladas, una cucharada de pasitas, una cucharada de germen de trigo, una cucharada de salvado, una cucharada de miel, licuar con alguna lechada, de soya, de almendras, la que ustedes gusten, y aparte le vamos a agregar 3 cucharadas de ajonjolí tostado y 3 cucharadas de amaranto natural. Excelente, el amaranto, no se diga, tiene muchísimas propiedades. Muy bien. Y seguimos con más preguntas, Janet, Claudia Pérez nos pregunta, dice, ¿qué es bueno para el ovario poliquístico para una joven de 16 años? Fíjense, hemos tenido varios pacientes, muchos, muchos pacientes que se les ha corregido el ovario poliquístico sin hormonas, sin anticonceptivos, lo que pasa que al principio se dan las pastillas que son hormonas, que producen mucho descontrol, al principio sí se van a disminuir, pero después viene el efecto rebote hormonal, entonces otra vez vuelven a aparecer. ¿Con qué ya se empiezan a corregir? El tomar el jugo de toronja, licuado con nopal, con joconoscle y con sábila. Este jugo es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Jugo de toronja, nopal, joconoscle y sábila. Y también consigan noni, el noni también es un potente antitumoral que nos ayuda muchísimo. Le podemos agregar de hecho a este jugo, sabe acidito, es fuertecito, pero realmente queda muy bueno. O si no, lo licuan con un poquito de agua. También que consuman mucho las hojas de la guanábana, buenísimo. Y también la guanábana, que todo el día consuman guanábana, también nos va a ayudar bastante. En agua, así la fruta, le va a ayudar bastante. Que se hagan los lavados intestinales también y sobre todo que se ponga barro, barro en el vientre. Y aún mejor que se aplique el bioregenerador celular. Este aparato maravilloso que tenemos, que de hecho estamos ya, que haga ciertos tratamientos norma. Que es una paciente que nos ha impactado muchísimo. Que llegó con un dolor tremendo, tremendo, tremendo. Porque tenía un tumor, un mioma enorme, enorme que se sentía al palpar. Enorme. Entonces, ahorita ya está mucho, mucho mejor. Y estamos en espera de los resultados para que vean cuántos centímetros ha bajado. Llevamos que como un mes y medio. Máximo dos meses yo creo. Más o menos, pero medio. Entonces, el punto es que sí se puede. El bioregenerador les va a ayudar bastante. Que se lo apliquen directamente. Ahí tenemos el bioregenerador en el consultorio. Se aplica directamente en el vientre. Y definitivamente vamos a ver mucho resultado. Pero sí, por favor, es indispensable. Y se lo tengo que decir. Hay que dejar de comer carne, pollo, pescado, harinas y sobre todo los lácteos. Los lácteos que hacen un desorden tremendo a nivel hormonal, tanto en hombres como mujeres. De hecho, los lácteos son precursores de afectar principalmente la parte hormonal en mujeres, que aparezca más rápidamente el cáncer cérvico uterino y en hombres cáncer de próstata. Entonces, es innecesario. Estamos prácticamente, se está consumiendo la propia enfermedad. No tiene caso. Es muy ilógico eso, pero el tratamiento ayuda bastante. Y también nos comenta, Janet, que es bueno para la osteopenia. Osteopenia, los baños de sol, antes de que pase osteoporosis. Baños de sol en la mañanita de 9, 10 de la mañana, que se acueste y que penetre los rayos del sol en su cuerpo. Aparte, da mucha energía. Quita esta frialdad interna que también aparece mucho cuando hay también muchas cuestiones emocionales. Un baño de sol es benditamente sagrado. También que consuma mucho el ajonjolín. Haga este bendito jugo. Va a licuar jugo de tuna, licuado y colado. Este jugo es muy bueno para la osteopenia o osteoporosis. Va, jugo de tuna, licuado y colado. Si es roja, mejor. Y, o si no, verde. Le vamos a poner nopal. La tuna es rica en calcio. El nopal, rico en calcio. Vamos a ponerle brócoli, rico en calcio. Vamos a ponerle la chía, que también es una maravilla para, que es rica en calcio. Chía previamente licuada, remojada y luego se agrega el jugo. Y aparte le vamos a agregar 4 cucharadas de ajonjolí. 4 cucharadas de ajonjolí. Y si tienen, ya sea pasto de trigo o germen de alfalfa, vamos a ponerle a este licuado. Y se licúa bien, 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 bien. Y se lo toma diario, diario, diario. Y de verdad, de verdad, de verdad es impresionante los resultados que se obtienen. Y también quitar mucho el azúcar. El azúcar descalcifica muchísimo los huesos. Vamos a ver ya pronto al ganador. Ahorita vamos a buscarlo. Así es. El ganador de la rifa es Gerardo Parra. Muchas felicidades, Gerardo. Excelente, Gerardo Parra. Excelente. Tómate lo que es la cúrcuma. Te va a ayudar bastante. Muchas felicidades porque la cúrcuma es realmente un bendito regalo sagrado. Tómate una cucharada al día o la puedes, si es para articulaciones, te lo recomiendo que lo licúes con la piña. Si es para mejorar la circulación, licúalo con la uva. Y si es también para dormir mucho mejor, licúalo con un poco de manzana y lechuga. Lo licúas muy bien y te lo tomas en la noche y duermes profundamente. Felicidades. Continuamos con más preguntas. Leticia Flores Márquez dice, puede sanar a una persona con convulsiones. Tengo 53 años y aprendo mucho con ustedes. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que podemos hacer mucho. Hay que limpiar profundamente lo que es el sistema digestivo, sí, porque es nuestro segundo cerebro. Hay que purgar el hígado, hay que tomarse las hierbas suecas, hay que tomarse el Super Shaya. Es un producto maravilloso que de verdad nos ayuda bastante. Mira, le esperamos en la consulta. Ya por tiempo ya estamos por acabar el programa. Pero márquenos al 33 34 16 77. 33 34 16 77. Mañana estaremos consultando de 9 de la mañana, 7 de la tarde, horario corrido. Y todos los días y el sábado de 9 a 2 de la tarde. De verdad, hay mucho por hacer. Así es que ya nos vamos.